Muchas gracias, Nuria, por la presentación. Muchas gracias a los organizadores por volver a acordarse de mí para todas las cosas que son un poco relativas a cosas muy viejas, muy antiguas. Además, pues eso, me toca casi iniciar los congresos siempre, iniciar los ciclos siempre. ¿Qué le vamos a hacer? Dedicarse a cosas de mi propia edad. Bueno, vamos a tratar efectivamente hoy el tema de la belleza y la fealdad en la Grecia clásica. Bueno, evidentemente, en un curso que trata de la belleza, era absolutamente obligatorio hablar de Grecia. Grecia fue la madre de la belleza. La idea de la belleza en arte se la debemos a Grecia. Es así, por difícil que nos resulte concebirlo. Lo cierto es que Grecia es la primera cultura que se preocupó de la belleza y que nos dejó escrito algo sobre ella. Lo digo porque alguna otra anterior podría habernos dejado algo escrito, pero no nos lo dejó. Bueno, entonces, tenemos que hablar de esto. Para empezar, ¿qué tenemos que tratar? Tenemos que tratar qué es lo bello, qué es bello calós para un griego. No es que esté intentando ganarme al personal, ni mucho menos, ni con cosas modernas, ni cosas que se le parezcan. No, no, soy perfectamente científico a la hora de poner esta ilustración, porque efectivamente hace al caso. Obviamente, el primero que nos habla de belleza, de fealdad y cosas de estas es, como para todo, Homero. ¿Qué le vamos a hacer? Y para Homero, ¿qué es bello? ¿Qué es la belleza? Pues es una característica del cuerpo humano, de los seres vivos, de los seres jóvenes. Es así. Basta un primer texto, voy a leer varios a lo largo de mi conferencia, para ver cómo es este principio. En la Ilíada, en un momento dado, Afrodita le dice a Elena, ven aquí, te llama París para que regreses a casa. Ahí está él, en su cámara y en su torneado lecho, destilando belleza de su cuerpo y su vestido. No parece volver del combate, sino preparado para bailar o reposando tras una danza. Eso es la belleza, en principio. Para un hombre, si queremos verlo también para una mujer, entonces, pues mejor que nos pongamos un poco más eruditos y vayamos a Hesíodo, que al fin y al cabo, pues es casi de la misma época. Hesíodo, cuando nos habla de la creación de Pandora, la describe así. Ordenó el padre de los hombres y los dioses al muy ilustre Hefesto a hacer una bella y encantadora figura de jovencita con el rostro semejante a las diosas inmortales. Bien, por tanto, la belleza es, ante todo, una característica peculiar del cuerpo humano. Una característica a la que los griegos fueron tremendamente sensibles. Es asombroso lo que les entusiasmó a los griegos, la belleza. Costumbres y costumbres griegas, que a nosotros hasta nos parecen aberrantes, pedofilias, etcétera, etcétera, están unidas a la idea de la belleza, al concepto de la belleza. Creemos nosotros que hemos inventado todo sobre la belleza. No, la prueba. Pausanias nos llega a relatar un concurso de belleza sacro, nada menos. En Egio, pequeña ciudad al sur del Golfo de Lepanto, nos dice, hace tiempo era elegido allí entre los niños para ser sacerdote de Zeus el que venciese en un concurso de belleza. Y cuando éste empezaba a crecerle la barba, tal dignidad, basada precisamente en la belleza, pasaba a otro. Es decir, hasta concursos sacro de belleza había en la L.A.D. Era, evidentemente, con un trasfondo así, la belleza tenía que ponerse en marcha en el mundo de la L.A.D. y la belleza aplastaba la fealdad. Porque, ¿qué era la fealdad para un griego? Pues lo que no era belleza, evidentemente. Tampoco estoy forzando la situación, yo os lo diré después. Por ahora, me limitaré a leer otro fragmento de la Ilíada, en el cual se nos habla de un guerrero, símbolo de todos los males, de entre los saqueos, que se llamaba Tercites. Tercites era protestón, Tercites era maledicente, era todo. Y entonces, para ser eso, tenía que ser, además, tremendamente feo. Homero lo describe así. Era el hombre más feo llegado al pie de Troya. Era patizambo y cojo. Tenía los hombros encorvados y contraídos sobre el pecho. Su cabeza era picuda y una ralapelusa surgía sobre ella. ¿Qué quiere decir para un griego? Feo quiere decir, sencillamente, todo el que se aparta totalmente del concepto de belleza. Sea porque ha nacido así, sea porque ha recibido una herida y le duele mucho, sea porque está enfermo, sea que le vamos a hacer porque es demasiado viejo. Es decir, hay 30.000 razones para ser feo. Y eso sí, también hay 30.000 razones para concebir la fealdad. La fealdad puede concebirse como realismo. Si una cara es excesivamente realista, si una cara es excesivamente realista, entrará dentro del campo de la fealdad. Pero también entra dentro del campo de la fealdad la caricatura. Por eso es por lo que he puesto esta pieza y por eso pongo estas caricaturas helenísticas que nos muestran bien el concepto que tiene de la fealdad el artista griego. Bien, lo que, advierto, no voy a tratar aquí, es otro concepto distinto. Lo que un griego llamaría el deinos. Es decir, lo horrible, lo terrible. Eso es otro mundo. Son los monstruos. Son los seres mitológicos híbridos. Los extraños. La gorgona. El centauro. La quimera. La hídra. Escila. Todos esos seres prescindiré de ellos. Solo hay uno que de vez en cuando vamos a tener que estar un poco coqueteando con él porque nunca hay manera de saber si es un hombre feo del todo o si es un monstruo con rabo. Me refiero, evidentemente, al sátiro. El sátiro va a ser un personaje que por su carácter atípico de vez en cuando nos vamos a tener que ir acercando a él. Bien, por tanto, al principio de todo la belleza, la fealdad es algo característico del cuerpo, del ser vivo, del ser humano. Ahora bien, el propio Homero también piensa que puede haber belleza en otros campos. Puede haber belleza en las costumbres. Puede haber belleza incluso, ya él lo plantea, en las obras de arte. nos habla de obras de arte bellas o bellamente ejecutadas. Son bastantes las ocasiones en que tanto en la Iliada como sobre todo en la Odisea nos habla de cuencos, por ejemplo, la copa bellísima de Néstor adornada con unas palomas, por ejemplo, o de distintos objetos que pueden ser hasta corazas, hasta escudos que considera bellos, bellamente ejecutados. Efectivamente, en la época de Homero existe ya el concepto de belleza aplicado al arte. Eso sí, aplicado a las artes menores. ¿Por qué? Porque las artes mayores todavía no habían empezado a existir o existían muy poco en la época de Homero. Prácticamente no había escultura mayor y no había pintura mayor. Lo único que había era pintura en vasijas como la que vemos ahí. Y, sin embargo, ya en esta época el griego empieza a plantearse cuando realiza, por ejemplo, vasos pintados como este que estamos viendo, empieza a plantearse ciertos conceptos de lo que será después su idea de la belleza. Entre ellos está, por ejemplo, basta que nos fijemos en esa vasija, las proporciones de los personajes tremendamente esbeltas, esquematizadas hasta tomar elementos geométricos. Se plantea problemas. Veamos, por ejemplo, allá arriba cómo se le ocurre al principio que a lo mejor las piernas tienen que ser más altas que todo el resto del cuerpo. Pero en otras ocasiones piensa que a lo mejor tienen que tener las piernas la misma altura que el resto del cuerpo. Es decir, empieza a haber un problema que después va a ser para nosotros el eje de toda nuestra exposición que es el problema de las proporciones como elemento básico de la belleza. Para el griego la belleza se basa en las proporciones. ¿En eso era único el griego? No, evidentemente no. Las medidas, las proporciones nos las encontramos en muchísimas culturas de todo el universo mundo. Baste ver, por ejemplo, estas piezas que inmediatamente reconocerán como de arte africano y que puedo concretarles todavía más que son de la etnia Fang que habita en Guinea Ecuatorial y Gabón. Estas figuras, los vieris que se colocan encima de las urnas cinerarias de los Fang según se ha podido observar siguen un criterio de proporciones. Si se fijan ustedes la cabeza es un tercio el cuerpo es un tercio y las piernas son otro tercio. Hay, por tanto, un esquema, una idea de proporciones y no son las únicas etnias africanas que manejan criterios parecidos. Casi todas lo hacen, aunque lo normal y es interesante saberlo es que le den la misma altura a la cabeza y a las piernas y el resto del tronco lo guarden para el cuerpo. ¿Qué quiere decir con eso? Que los tallistas africanos conciben las proporciones con un sentido puramente utilitario. Saben que tienen que cortar una parte de arriba y otra igual de abajo y luego todo lo demás es el cuerpo. Quiere decirse que no tienen una idea de proporciones fijas. Basta sencillamente saber lo que tienen que hacer para que la pieza les quede más o menos tal y como se la han enseñado sus maestros. bien si nos acercamos más a nuestro mundo evidentemente nos encontramos Egipto el grandioso Egipto. Si antes decía que los griegos son los padres de la belleza para nosotros es porque no nos han dejado textos los egipcios si nos los hubiesen dejado hubieran sido los egipcios los que nos hubieran entretenido en la primera hora de este curso porque efectivamente se ha escrito mucho efectivamente mucho sobre las proporciones de los egipcios. Se puede decir que los egipcios llegaron a manejar hasta dos criterios totalmente distintos para las proporciones. Uno de ellos era dibujar cualquier cosa cualquier persona cualquier lo que fuese y después trazar una cuadrícula encima. Era lo que servía de forma utilitaria como hemos visto entre las tribus africanas para que así el copista pudiese hacer una obra a otra escala pero que fuese exactamente la misma. Era una solución. Pero el artista que concebía la obra ese buscaba algo más complejo y entonces como se ha podido analizar el artista egipcio tenía la idea de que tenía que buscar un módulo y sobre ese módulo construir su escultura. Se ha podido analizar que ese módulo la mayor parte de las veces era el puño cerrado. Es decir, la anchura que hay de un lado al otro del puño era lo que le servía al artista egipcio como punto de partida para medir todo el cuerpo multiplicándolo para lograr cada una de las partes del cuerpo humano. Luego volveremos sobre este sistema de proporciones egipcio porque influirá durante bastante tiempo en los artistas griegos. Ahora, sin embargo, tenemos que aproximarnos a una obra única, curiosa, fechable en el año 690, poco más o menos, justo al final del periodo geométrico en Grecia y que se considera unánimemente como la primera declaración de principios de la estética griega, el Apolo de Mánticos. Nos parecerá lo que nos parezca a primera vista, pero pocas obras hay tan importantes en la historia del arte griego. El Apolo de Mánticos representa a Apolo, dios de la belleza. Así lo dice la inscripción que lleva en las piernas, que dice Mánticos me ha dedicado como diezmo al dios flechador con arco de plata. Tú, Febo Apolo, concédeme tu gracia. Bien. ¿Qué importancia tiene esta obra? Pues tiene una importancia fundamental. Le faltan las piernas, desde luego, pero, aunque le faltan, notamos clarísimamente que ya, por primera vez, claramente, y probablemente sin conocer ningún prototipo egipcio, el artista griego que concibió que concibió esta obra la concibió cortada en cuatro partes iguales, la cabeza, el cuerpo, los muslos y las piernas. Es decir, fijó un canon de división del cuerpo en cuatro partes que tendría en la ingle y los genitales el punto central. Eso es importantísimo. Nadie volverá a ponerlo en duda en toda la historia del arte griego y, curiosamente, tiene un paralelo muy claro que es Egipto. En Egipto ya se había planteado eso, ya se había planteado toda esa división. Lo curioso que tiene esta obra y que es lo que nos choca de ella es que para lograr ese corte en cuatro se le haya ocurrido al artista alargar el cuello de forma tan desmesurada. Se le podría haber ocurrido otra solución, pero esa es la que escogió. Por lo demás, funcionó a golpe de triángulos superpuestos. Verdaderamente es una obra magnífica, ya digo, toda una declaración de principios. Después de ella vamos incluso a dejar pasar un siglo tranquilamente. En él se creará la escultura grande de tamaño mayor. Todos recordamos la dama de Oxer o recordamos todas estas obras que nos daban como el principio de la plástica griega y vamos a llegar a otra obra fechada en torno al año 600 a.C. El Curos de Nueva York. El Curos de Nueva York yo recuerdo que hace un montón de años todavía era un problema. Todavía recuerdo cuando me daba clase don Antonio Blanco Frigeiro que me decía que el Curos de Nueva York era tan desproporcionada la cabeza y el cuello vital que se pensaba que a lo mejor era una simple falsificación sin más. Llegada a Nueva York no se sabe de dónde porque nunca se ha sabido el origen concreto del Curos de Nueva York. Sin embargo hoy en día podemos decir que el Curos de Nueva York salió de donde tenía que salir del Dipilón de Atenas ¿por qué? Porque ha salido un hermanito suyo gemelo hace cosa de diez años en el Dipilón de Atenas pero vamos hecho por el mismo autor sin la más mínima duda con lo cual es una obra auténtica. Bueno esta obra auténtica es muy interesante en Nueva York incluso se le hicieron un montón de estudios y curiosamente se ha llegado a la conclusión de que el Curos de Nueva York está basado en un esquema como veis de proporciones probablemente traído de Egipto o muy relacionado con Egipto. Si colocamos el Curos que es la figura de la izquierda evidentemente en una rejilla de veintitrés cuadrículas de arriba a abajo y de seis de izquierda a derecha vamos viendo como toda una serie de elementos fundamentales los ojos la barbilla los hombros las axilas y las tetillas el ombligo el arranque del miembro viril la parte superior de la rodilla la parte inferior de la rodilla el empeine todo eso encaja en una serie de líneas concretas es decir tenemos todo un esquema perfectamente montado de proporciones de arriba a abajo nótese por otra parte y lo añado que ya por fin se ha solucionado un problema gravísimo en vez de colocar el cuello tan largo la primera cuarta parte hay que llevarla hasta las axilas no os preocupéis a partir de ahora todo el mundo utilizará ese criterio las axilas se quedarán como remate de la cuarta parte superior del cuerpo para siempre jamás bien verdaderamente debían de estar fascinados los griegos con lo que habían hecho los egipcios aquí os voy a presentar una pieza muy curiosa realmente es un intento de entender como a base de una cuadrícula se puede llegar a hacer un curos pero yo lo voy a utilizar para una cosa un poco distinta imaginad que este bloque imaginad que este bloque en vez de ser un bloque completo está compuesto por dos bloques es decir que esta línea en realidad es un corte que divide la pieza en dos bloques iguales si lo imagináis así podréis entender perfectamente un curioso texto de Diodoro Sículo que nos dice lo siguiente los escultores antiguos más famosos pasaron algún tiempo entre los egipcios tal fue el caso de Telecles y Teodoro hijos de Roico nos fijamos hacia el año 550 antes de Cristo mediados del siglo VI que tallaron para Samos la estatua en madera de Apolopitio se cuenta que Telecles ejecutó en Samos la primera mitad de la obra mientras que su hermano Teodoro concluyó la otra en Efeso cuando se encajaron las dos partes pareció que el conjunto había sido realizado por un solo hombre en Grecia no se practica en absoluto este tipo de labor mientras que es muy común entre los egipcios mentira entre los egipcios no es que sea muy común eso pero sí que se da el fenómeno de hacer grandes colosos egipcios de varias piezas para lo cual es evidentemente necesario utilizar sistemas de cuadrículas porque si no no encajarían de ninguna forma pero bueno es interesante y es interesante que curiosamente esa figura que veis acabado a la derecha pues se parece muchísimo a este pedazo coloso encontrado hace unos 30 años en Samos precisamente en Samos no puede ser la obra que acabamos de describir puesto que no está dividida en dos y no es de madera pero es exactamente de la misma época y tiene un estilo egipcio claramente marcado es el llamado Kuros de Iskis y verdaderamente nos muestra lo que debía de ser la grandiosidad del trabajo de estos artistas estos artistas bien podían sentirse satisfechos de sus obras y bien podían considerarlas bellas porque se ajustaban a unas proporciones y a unas proporciones concretas no deja de ser curioso que precisamente a partir del del 550 y hasta el 520 tenemos varias inscripciones sobre esculturas griegas en las que los artistas cuando firman la obra dicen taxativamente que es bella es decir se hacen la crítica ellos mismos en concreto por ejemplo todos conocemos el Moscóforo el famoso Moscóforo no tiene ninguna firma pero tiende a pensarse hoy en día que debió de ser hecha por el artista más famoso de la época 560 o por ahí antes de Cristo que era un señor que trabajaba en Atenas y se llamaba Faidimo de Faidimo tenemos algunas inscripciones y una de ellas es muy curiosa le falta la primera palabra digamos fulano fulano me ha colocado sobre su hija Filé soy una estatua bella a la vista porque me ha hecho Faidimo no deja de ser un sentido del orgullo que tiene este hombre y aquí tenemos otra pieza bien conocida del Museo Nacional de Atenas es la Nike de Delos o la Artemis de Delos no sabemos muy bien a quién representa desde luego tiene alas pero en aquella época también Artemis las tenía que tiene la siguiente firma y dedicatoria esta bella estatua obra de Micziades decide la habilidad de su hijo Arquermo recibe la oh reina tú que lanzas flechas a lo lejos por tanto estos artistas son muy conscientes de que están buscando la belleza y creen que han encontrado la belleza frente a estos personajes surge existe en el periodo arcaico la fealdad vamos a ver que existe de fealdad evidentemente no busquemos fealdad en las esculturas de bulto redondo no estas esculturas los curo y las cora y las victorias los dioses etcétera se hacen para que las vean los paseantes y las admiren y se hacen sobre todo para que las vean los dioses y sean benefactores de aquellos que han hecho la estatua y que la han dedicado por tanto no va a ser en estas obras donde nadie se vaya a permitir hacer algo feo lo feo se puede hacer en obras de menos empeño de uso más cotidiano o de carácter narrativo es decir podemos encontrar obras personajes diríamos feos en algún frontón y sobre todo en vasos pintados es ahí donde tenemos que buscar donde encontraremos la mina pero muy escasa mina lo añado de personajes feos es decir donde los artistas pueden permitirse el lujo de decir nos vamos a saltar las normas y no se la saltan mucho es curioso que el griego tiene tal pasión por la belleza que son raros los artistas incluso los pintores cerámicos que se arriesgan a hacer figuras feas siempre buscan que todos los personajes pues hombre estéticamente se ajusten a las normas de las proporciones normalmente aceptadas en su momento por eso chocan tremendamente en el periodo arcaico los personajes feos me diréis ¿dónde aparece un personaje feo? aquí los primeros personajes feos que aparecen en el arte griego son los comastas ¿qué son los comastas? los señores que acuden al comos en una palabra una serie de borrachos que se divierten en saltar y bailar después de haber bebido como locos y que se extienden en vasos por todo lo ancho y largo de Grecia los temas de comastas parece que nacieron en Corinto a fines del siglo VII a lo largo del siglo VI nos los encontramos en toda Grecia es un verdadero gusto por los comastas siempre con su culo amplio siempre con su barriga siempre cantando siempre con sus movimientos descompuestos son como una especie de 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 ataque directo a la plástica bella del momento y como todo el mundo ha señalado este ataque se hace desde un punto de vista muy concreto es el desarrollo del culto a Dioniso a Baco es el mundo báquico el que trae la rebelión contra la belleza olímpica es el que trae la rebelión contra los dioses y los cultos oficiales con sus sacrificios siempre idénticos aquí lo que se quiere es romper con la vida cotidiana saltar bailar emborracharse perder perder los estribos es decir todo lo que es lo más contrario a la Grecia ideal de ahí que surja de este mundo báquico casi todo el ambiente feo si lo queremos llamar feo yo diría más bien caricaturesco que se va a manejar durante el arcaísmo y verdaderamente nos encontramos de todo después de los comastas se encarrilará el mundo de estos alegres borrachos a los sátiros que van a sustituirlos Dioniso se rodeará de esos dos seres extraños híbridos seres humanos pero con orejas rabo y a veces patas de caballo son seres verdaderamente peculiares que ya como digo nos los apartan un poco del mundo de lo feo para llevarnos al mundo de lo monstruoso de lo horrible por eso no voy a insistir en ello pero a partir de este mundo báquico hay algunos artistas que se plantean y por qué no llevamos la alegría báquica a los mitos normales aquí tenemos por ejemplo es una cosa que se desarrolló mucho en Jonia la idea de vamos a convertir los grandes mitos heroicos en cosas divertidas aquí tenemos como en una hidria de Caeri Heracles lleva el cerbero a quien le ha encargado traerlo es decir a Eurito a Euristeo y Euristeo en vez de recibirlo sencillamente coge un miedo terrible y se esconde dentro de una tiraja es decir se crea una especie de visión cómica de los mitos otro ámbito en el periodo arcaico donde se desarrolla lo feo también en el ambiente mítico es a la hora de figurar a los personajes que se oponen a los héroes a los antagonistas de los héroes los antagonistas estos suelen ser todos tremendamente expresivos veis aquí el conocido convencionalmente como barba azul de la Acrópolis esta figura quizá de Gerión quizá de Tifón que se enfrenta sea a Zeus sea a Heracles y observad en él los magníficos bigotes los ojos saltones toda una serie de elementos que no son propios de la estética de esa época podríamos ver lo mismo por ejemplo en esta imagen de Eufronio que representa a Heracles y a Anteo fijaros Anteo como saca los dientes como está despeinado como tiene que larga y descuidada tiene la barba como las cejas son grandes y oscuras es decir tenemos la búsqueda de un cierto realismo expresivo que cree una especie de sensación de fealdad salvaje y en este ambiente nace por curioso que parezca una cosa absolutamente nueva la caricatura personal la caricatura personal eso realmente es único se ha planteado muchísimo cuando surgió la caricatura en el mundo griego caricaturas literarias las tenemos desde la época de Homero recordad la descripción que os he dado antes de aquel guerrero tan feo de acuerdo en literatura sí pero en arte sólo sabemos que a partir de fines del siglo quinto empiezan a aparecer las primeras caricaturas en concreto lo sabemos por un texto muy curioso de Plinio que nos habla de un famoso poeta Jonio de hace el año 540 530 antes de Cristo Hiponacte de Éfeso era un autor satírico perfectamente conocido nos dice famosa por su fealdad era la cara de Hiponacte de Éfeso de modo que Búpalo y Atenis dos escultores conocidos expusieron su retrato suponemos que pintado a un grupo de burlones como simple broma Hiponacte se indignó y escribió contra ellos unos versos tan satíricos que según se cree los indujo a horcarse nada menos verdaderamente la vida del caricaturista a veces es dura y no es el único que lo pasa mal como veremos al final de la clase os pongo aquí esta imagen porque es probablemente la primera caricatura que nos ha llegado del arte griego en una vasija un poco posterior al asunto que acabo de señalar con esto acabamos el arcaísmo entramos a principios del siglo V todo cambia en muy pocos años realmente el arte evoluciona de una forma drástica las figuras se hacen orgánicas todo empieza a moverse realmente fue un cambio tan radical que siglos más tarde Aristóteles volviendo la vista atrás diría considerense las obras de los pintores y escultores antiguos se refiere a los arcaicos no había entonces en ningún lugar cuadros ni estatuas hechos con cuidado todos eran de mal cadida verdaderamente es una frase magnífica la hubieran apoyado todos los renacentistas para hablar del gótico no es exactamente la misma actitud la de dar la idea de que ha cambiado la cultura de que en muy poco tiempo ha habido una evolución tan rápida que todo ha cambiado y efectivamente tenemos toda una serie de autores que actúan rápidamente aquí tenemos por ejemplo el Apolo de Critio Luciano nos dice las obras de arte del ambiente de Critio son firmes robustas rígidas y de líneas exactas las aprecia pero todavía las encuentra un poco arcaicas de la misma época obra magnífica y perfectamente conocida el Efebo Rubio que nos plantea por primera vez un estudio muy curioso de la geometría de la cara de aquí a aquí se traza un cuadrado perfecto que luego se corta justo por el centro con el remate de la nariz y a partir de ahí se empieza a elaborar mediante cuadrados todo el conjunto de la cara es verdaderamente magnífico empezamos a ver cómo se desarrolla cada vez más la idea de la utilización de la geometría para ir dando las distintas partes de la cara todo eso se facilita creando por ejemplo una cosa tan convencional como el famoso perfil griego que hace que la nariz caiga de arriba a abajo con lo cual se facilita mucho más todavía la estructura geométrica de la cara es decir vamos dando toda una serie de pasos hasta que finalmente llegamos hacia el año 470 antes de Cristo a la primera escultura que según Pausanias es muy digna de ser vista la imagen del púgil eutimo realizada por Pitágoras de Región para Olimpia no la conservamos pero conservamos el Auriga de Delfos que se hizo justo en la misma fecha y probablemente en el taller del mismo autor con lo cual aquí tendríamos por tanto el punto de partida del arte clásico el que es asumido por Aristóteles y por todos los críticos como el punto de partida de la cultura a la que ellos mismos se consideran a la que ellos mismos se consideran pertenecer paralelamente en pintura será el mismo desarrollo estamos en la época presidida en el campo de la pintura mayor por Polignoto de Tasos y que tiene su reflejo en múltiples vasijas como esta de nuevo es en la pintura y por tanto en Polignoto de Tasos donde habría que ver si en esa época hay algún intento de apartarse de la norma podemos decir que es muy poca el llamado periodo severo del año 480 al 450 tiene muy pocos intentos de apartarse de la norma según la descripción que nos ha dado Pausanias de la nequilla de Polignoto de Tasos en Delfos que es lo que intenta reproducirse aquí en esta reconstrucción ideal había varios detalles de carácter feo o realista en concreto señala la existencia de un personaje un demonio llamado Eurínomo que según nos dice aparecía azul y con dientes amenazantes eso era feo era monstruoso hombre lo del azul parece monstruoso lo de que los cien dientes fuesen amenazantes vale salvo que veamos una obra de su misma época nada menos que el bronce A de Riache y veamos que los dientes amenazantes hombre tampoco quitaban mucha belleza a las obras de arte es decir no eran muchas las veces en las que en este periodo se escapaban los artistas de la belleza a título de ejemplos aislados pues os señalo ahí por ejemplo un sátiro realmente los sátiros no cambian no cambian nunca son siempre iguales ¿por qué? porque los atenienses estaban acostumbrados a ver sátiro a ver las máscaras de los sátiros que se llevaban en los dramas satíricos todos los años en las grandes dionisias en el teatro entonces pues siempre los reproducían igual en cuanto a la figura de la izquierda un retrato de Temístocles pues hombre un aspecto así un poco fornido y bruto sí que tiene pero tanto como feo tampoco es que lo sea es eso sí el principio de un retrato más o menos fisonómico en el cual pues pueden verse rasgos de fealdad pero mínimos con esto llegamos al centro a la cumbre de nuestra charla de hoy al siglo de Pericles a la segunda mitad del siglo quinto antes de Cristo bien para meternos en el siglo de Pericles porque es realmente donde está el eje de toda la problemática de la belleza clásica tal y como la entendimos normalmente tenemos que partir de Pitágoras el filósofo Pitágoras no el escultor Pitágoras de Región del que hemos hablado antes no el filósofo Pitágoras Pitágoras había vivido en el siglo VI antes de Cristo y había muerto en el sur de Italia había dejado a sus discípulos unas ideas abracadabrantes unos rituales que tenían que cumplir para mantener la pureza de su cuerpo vale unas teorías acerca de la reencarnación de las almas vale pero sobre todo y eso sería lo más fructífero la idea de la importancia fundamental de los números de la matemática para interpretar el cosmos fueron estos discípulos los llamados Pitagóricos los que desarrollaron estas ideas de los números a lo largo del siglo V Aristóteles nos dice que los pitagóricos creen que el número es el principio material de las cosas pues no es algo aparte sino que de él se componen las sustancias sensibles en consecuencia construyen todo el universo a base de números y suponen que las unidades tienen magnitud espacial magnífico gran teoría en cuanto empezasen a oír los escultores que se pasaban la vida buscando números para crear sus esculturas y alcanzar así la belleza debieron de pensar aquí está la clave de todo negociemos con los pitagóricos intercambiemos ideas con los pitagóricos que probablemente todos sacaremos algo de provecho para nuestras respectivas dedicaciones efectivamente queda claro que en el siglo de Pericles las teorías de Pitágoras debieron de influir de forma drástica en el campo de la escultura pero de forma muy distinta según los escultores vamos a repasar a los tres grandes escultores los que todos conocemos del siglo de Pericles veremos como cada uno emplea las matemáticas de forma distinta empecemos por ejemplo con Mirón todo el mundo sabemos que Mirón es un poco el gran artista a caballo entre el periodo severo y el siglo de Pericles los tratadistas helenísticos y romanos lo consideran que hombre sí es bello lo que hace pero todavía tiene rasgos un poco arcaicos Cicerón nos dice hombre es muy bello lo que hace pero todavía sus caras son inexpresivas y tanto el cabello de la cabellera como el del pubis lo hacen como en época arcaica es decir está un poco todavía a caballo de todo y sin embargo hay otros autores como Plinio que no sabemos de dónde sacan la idea de que le interesaban más las proporciones que a Policleto evidentemente luego hablaremos de Policleto y eso es imposible vamos cuando veamos a Policleto es imposible que haya a nadie y le hayan interesado los números más que a Policleto es que ni a Pitágoras yo creo bien pero de dónde le pudo salir esto sobre todo teniendo cuenta que bueno que para todo el mundo para todos los antiguos Mirón es el discóbulo somos como para nosotros es decir nadie se acuerda entre nosotros de otra obra que el discóbulo de Mirón si os hablo del Heracles de Mirón me miraréis con cara de plato pues no existe pero es el discóbulo el que a todos nos ha traído y el que atraía a los antiguos y era totalmente atípico Quintiliano dice una frase famosa que hay tan retorcido y complicado como el famoso discóbulo de Mirón y sin embargo si alguien lo criticase por no estar erguido no mostraría no mostraría ignorar que en arte los principales méritos son precisamente la novedad y la dificultad como digo el discóbulo de Mirón realmente no se puede decir que maneje los números como Pitágoras pero sí que es verdad que maneja la geometría si os dais cuenta es una obra que está creada en torno a un triángulo superpuesto a otro triángulo superpuesto a otro triángulo superpuesto a otro triángulo más pequeño más grande aún mayor y aún mayor y luego un juego de un gran arco de círculo y otro juego de otro gran arco de círculo verdaderamente es un juego de geometría magnífico pero no es un juego de números en el sentido en que lo podía concebir ni Policleto ni Pitágoras es un planteamiento matemático totalmente diverso siguiente autor Fidias la Atenea Alemnia la bella según la llamaban los antiguos no había más era la cumbre de la belleza para los tratadistas antiguos una obra realmente impresionante solo había una cosa comparable para los antiguos a la Alemnia y por desgracia no podemos nosotros compararla que sería que era el Zeus de Olimpia como no nos ha llegado para nada el Zeus de Olimpia nos tenemos que quedar con la Atenea Alemnia y la Alemnia es verdaderamente una obra fascinante según nos dicen algunos autores antiguos tenía unas proporciones perfectas no lo sé parece que más bien tiene las proporciones muy elevadas de la origa de Delfos lo cual le debía de dar una sensación de grandiosidad yo todavía recuerdo haber visto y muchos lo habréis visto aquí cuando se hizo la exposición de Dresde en el Museo del Prado era impresionante en la primera sala a la Alemnia era de estas cosas que tiraban para atrás una sensación de belleza rotunda absolutamente pero una belleza rotunda muy peculiar había matemática detrás no se puede negar pero había también y sobre todo una cara alargada a base de triángulos una mirada que realmente invitaba al fiel a acercarse a ella una sensación de serenidad que a la vez acoge es decir una serie de elementos que no son propiamente matemáticos ni plásticos sino que entran dentro de lo que un griego llamaba el ethos la expresión del espíritu del personaje era realmente el elemento fundamental de la estética de Fidias lo que hizo decir a todos los antiguos que los dioses de Fidias realmente eran dioses por tanto sus criterios estéticos son muy peculiares y finalmente claro el que nos toca Policleto Policleto es otra cosa Policleto es otro mundo Fidias podía ser tremendamente matizado buscar la belleza en muchos elementos Policleto solo en uno la matemática hasta el fin realmente es asombroso el caso de Policleto un hombre que se creyó todas las teorías de Pitágoras y las quiso aplicar a ultranza ¿cuál es la clave del doríforo de Policleto y de Policleto en conjunto? el único dato que tenemos es un texto de Galeno que citando al filósofo Crisipo dice lo siguiente la belleza la belleza radica en la proporción de las partes entre un dedo y otro dedo entre los dedos la mano y el puño entre estos y el antebrazo entre el antebrazo y el brazo y en fin entre todas las partes tal y como está escrito en el canon de Policleto porque Policleto nos enseñó en su tratado todas las proporciones del cuerpo e ilustró sus palabras con la práctica creando una estatua según los principios de su escrito y dando el nombre de canon tanto al libro como a la escultura sobre eso hay que enfrentarse con Policleto tenemos perfectamente claro que tenemos ante nosotros una serie de problemas matemáticos sabemos una frase del propio Policleto que decía la belleza se alcanza a través de infinitos cálculos vale a partir de ahí ¿qué hacemos? ahí tenéis intentos uno un intento de dividir por ejemplo el cuerpo de Policleto en siete cabezas y media no os preocupéis hay otros que lo dividen en siete cabezas todos lo sabemos vamos aquí tenéis una aquí se dividen en siete cabezas es decir ni siquiera hay un acuerdo concreto entre todos los investigadores acerca de cuál era exactamente la idea del canon se han hecho cálculos maravillosos yo me he leído textos desgraciadamente casi todos en alemán porque hace falta tener una mentalidad alemana para dedicarse a un tipo de estudio de este calibre que te van buscando proporciones algunas verdaderamente fabulosas el pie es la sexta parte del conjunto lo mismo que la cabeza si se mide desde la barbilla hasta el occipucio bien más divertido todavía si se coge la falange menor se traza un cuadrado el diámetro de ese cuadrado corresponde a la segunda falange y si se hace un cuadrado con la segunda falange y se coge el diámetro como se llama así se encuentra la primera falange y así y así y así hay quien ha llegado a hacer y no me lo estoy inventando hasta estudios de las proporciones de los mechones del cabello del doríforo de policleto eso es verdaderamente asombroso todo el mundo se ha vuelto loco es como los que se vuelven locos con las pirámides o sea te puedes pasar noches y noches en vela buscando sistemas de proporciones que te hagan funcionar al doríforo de policleto unos lo hacen como decía Galeno efectivamente por las partes del cuerpo otros lo hacen y es muy curioso dividiendo el cuerpo completo por dos por tres por cuatro por cinco por seis y sacando todo lo que se quiera así por ejemplo sabemos que el ombligo se halla a tres quintas partes del total empezando por abajo que los ojos se encuentran a once doceavas partes del total midiendo desde abajo es decir todo es absolutamente asombroso a lo que pudo llegar porque probablemente a eso llegó y por eso se tuvo que escribir un tratado entero el bueno de policleto eso sí logró una obra impresionante fue el primer escultor que escribió un libro con eso logró dar una dignidad a la escultura como no la había tenido nunca demostraba que un artista que un escultor era capaz de escribir cosa que a veces a veces dudamos hasta actualmente es decir que era además un artista filósofo había sabido tomar totalmente la filosofía pitagórica y aplicarla del todo y había logrado que la matemática lo rigiese todo para lo cual entre otras cosas había necesitado suprimir igual que lo había hecho Mirón cualquier expresión en la cara eso molestaba la expresión molesta lo que hay es que analizar la obra en su armonía total a través de la matemática verdaderamente hemos de pensar que cuando escribió su canon allá en el año 445 o por ahí antes de Cristo y poco después se estableció en Atenas debió de ganar una fama inconmensurable entre los escultores se han logrado encontrar incluso en el friso de las panateneas del Partenón algunas figuras que están basadas en el canon de Policleto es decir se le leía los escultores sabían lo que había hecho lo analizaban y verdaderamente debió de dejar estupefactos a todos los que lo leyeron que seguridad tan absoluta había logrado la belleza con mayúscula con mayúsculas enteras todo lo había logrado ahora bien lo malo que tiene una actitud así tan marcada tan rígida es que enseguida sale alrededor gente que dice no, no, no esto no puede funcionar esto no funciona con lo cual el último tercio del siglo V se puede decir que va a ser y con ellos con lo que voy a concluir no sé si me dejáis 10 minutos con lo que voy a concluir una especie de actitud general de todos contra Policleto es decir esto no funciona esto no va primero ¿cómo se puede concebir que sólo de la mollera de una persona y a base de juegos matemáticos se logre la belleza? la belleza tiene que salir de otra cosa tiene que ser más natural no puede ser una cosa tan totalmente artificial como la matemática por mucho que los pitagóricos estimasen lo contrario y entonces se empezaron a crear teorías de bueno vamos a ver realmente de dónde viene la belleza dejemos la matemática tan importante ¿de dónde viene la belleza? hubo gente que estimó de todo alguno dijo no yo es que sueño con formas bellas a mí me viene la belleza de mis sueños Zeus lo dijo vale otros dijeron no, no, no mire la belleza la belleza la belleza es el término medio de cada especie se llegó a decir mídanse a todos los hombres la medida la medida media será la ideal mídanse las caras de todos las cabezas de todos los hombres la medida media será el ideal etcétera 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 para el cuello para los brazos para las piernas y para lo que queramos esa fue otra solución y se defendió y luego una que es verdaderamente maravillosa porque hay que ver el éxito que ha tenido a lo largo de la historia la belleza se logra reuniendo partes perfectas de distintos cuerpos ah mire usted que bonito es curioso vamos por ejemplo he aquí un texto de Dionisio de Alicarnaso perfectamente conocido y digo perfectamente conocido no a través de Dionisio de Alicarnaso sino de Cicerón y de otros muchos autores que repiten la misma anécdota que es la que aparece representada en este cuadro que es la siguiente Zeus era admirado por los ciudadanos de Crotona como estuviese pintando una Helena desnuda le hicieron contemplar varias jovencitas desnudas escogiendo y reuniendo lo mejor de cada una de ellas su arte hizo una obra maestra de belleza joroba ustedes imaginan coger la frente de una persona las orejas de otra la nariz de otra juntarlo todo eso y que quede la belleza perfecta hace falta tener una mentalidad un poco popular para creerse que eso se lograse pero ya digo era una especie de búsqueda de algo que no fuese lo que había dicho Policleto se empezaron a discutir miles de cosas hubo quien dijo vamos a ver la belleza ideal es la de Policleto o existen varias bellezas ideales nos va usted a convencer que el doríforo de Policleto es el ideal de todo como decía Sócrates no hay una belleza ideal del corredor como hay una belleza ideal del luchador y como nos va usted a convencer que la belleza del doríforo de Policleto añadiendole unos pechos se convierta en la belleza ideal de una mujer era lo que hacía Policleto pero claro resultaba chocante y entonces empezaron a plantearse la posibilidad de que bueno a lo mejor es que hay un ideal de niño un ideal de mujer un ideal de un ideal de es decir el pobre Policleto se iba quedando cada vez más cercado otra de las cosas que se plantearon vamos a ver además de ser absolutamente bello no será interesante que la belleza sea agradable se discutió el problema de si el arte ha de ser agradable hubo incluso quien dijo el objetivo del arte es ser agradable a la vista no otro eso dio lugar por favor como reacción a toda la estética de Platón que dijo muerte al arte si lo único que hace es halagar los sentidos vale pero bueno otros dijeron sí para ser agradable vamos a crear un concepto nuevo de belleza la gracia la haris y entonces se hacen obras como las que tenemos aquí las menades de Calímaco la 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 de Fidias y de Crésilas, que es el autor de esta cabeza de amazona que tenemos aquí delante, en virtud de que las caras tienen que ser absolutamente inexpresivas, porque no pueden expresar sentimientos. Y no solo ezos, no solo su grandiosidad, sino pazos, el dolor que sienten, la alegría que en un momento tienen, y entonces nos empezamos a encontrar artistas que, bueno, a la hora de figurar, por ejemplo, un centauro atacado por Pirito, pues hombre, le ponen una cierta expresividad a los ojos del centauro, que al fin y al cabo no está nada contento de encontrarse en la situación en la que se encuentra. También en este caso fue Sócrates uno de los primeros que defendieron esa tesis y hasta la discutieron, según nos dice Geno Fonte, con el propio Policleto. Es decir, Policleto, estas cosas, decían, no, 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 la expresión no hace el caso. Y en cambio Sócrates y otros maestros estimaron que sí, y se desarrolló, y hasta se hicieron cuadros importantísimos por pintores de la época, como Timantes de Cidnos, este que representa el sacrificio de Ifigenia, en el cual, lo siento, no se podía figurar en el mosaico, pero lo importante del cuadro era la expresión de dolor de todos los personajes que asistían al sacrificio. Y más, ¿y si en vez de la belleza que ya nos tiene un poco aburridos, no nos dedicamos a estudiar el realismo? ¿Y si incluso más que realismo llegamos al ilusionismo, que nos lleva todavía más lejos? Algún sofista llegó a decir, en la tragedia y en la pintura, quien más engañe haciendo cosas semejantes a las verdaderas, es el mejor. Es decir, dejémonos de buscar la belleza. Lo que tenemos es que buscar el trampantojo, lo que nos engañe, buscar engañar la vista. Aquí tenéis una reconstrucción, un poco decimonónica, de una anécdota muy conocida de un autor de esta época, que es Ceusis. Según Plinio, dícese que Ceusis pintó un niño con unas uvas en una mano y que al acercarse a ellas unos pájaros, se enfadó, se puso delante de la obra y dijo he pintado las uvas mejor que el niño, de otro modo los pájaros habrían tenido miedo. Es decir, estamos discutiendo sobre si hay que utilizar eso. Se busca el realismo incluso en el retrato. Frente a los retratos idealizados de la época de Pericles, véase el Pericles de Cresilas a la derecha, se plantean retratos como el de la izquierda, el llamado filósofo de Porticello, que nos representa un personaje que no tiene ningún criterio de estética y nos movemos en casos como estos. Aquí tenéis las dos obras fundamentales del realismo en el retrato, en los últimos momentos del siglo V antes de Cristo. La Lísímaca de Demetrio de Alopece, una escultura que quería representar a una sacerdotisa de Atenea que vivió 80 años. Nunca se había hecho, a todo el mundo se le había reflejado en la flor de la edad y a la derecha, nada menos que el Sócrates, realizado después de su muerte, probablemente por un miembro de su séquito, escultor por lo demás, llamado Apolodoro el Loco. Se le llamaba Apolodoro el Loco porque parece ser que era tan maniático que cada vez que acababa una obra de arte la rompía porque no quedaba satisfecho con ella. Gracias a Dios ha llegado hasta nosotros, por lo menos, este Sócrates. Realmente todo entra en movimiento. Se plantea la perspectiva. Ya no es solo la perspectiva polignótica de unos personajitos subidos encima de otros. empieza a utilizarse la perspectiva lineal como vemos en ese cofre que se encuentra ahí a la derecha, que se encuentra en el centro. Platón entró en cólera. Dijo, pero bueno, ¿cómo un cofre? Puede verse de una forma distinta si está de un lado o de otro. Siempre será un cofre. La pintura no hace más que engañarnos. Por tanto, quedará excluida de la República. No, no, Platón es un personaje curioso. ¿Cuánta gente al estudiar la estética griega se empecina en ver a Platón cuando Platón odiaba el arte? Yo siempre me he imaginado a Platón si alguna vez subió a la Acrópolis o mirando el suelo para no tropezar o mirando el cielo para seguir las estrellas. Pero jamás miró seriamente ni el Partenón ni las Ateneas de Fidias. Era una cosa que le parecía propia de los sentidos y los sentidos viene sabido que nos engañan siempre y hay que rehuirlos. Y finalmente, y ya con ello concluyo, voy a daros un repasito a la caricatura de fines del siglo V. Vuelve a desarrollarse. Se había olvidado desde el arcaísmo, pero ahora vuelve por sus fueros. Fijaros qué bonito este retrato ideal, desde luego, de Esopo, el gran fabulista. Desde luego no se le podía conocer entonces porque había vivido en el siglo VI, pero hay que ver cabezudo, sentadito y hablando con uno de los personajes principales de sus fábulas, que es el zorro. Casi hasta nos evocaría la famosa fábula de la zorra que encontró una máscara trágica y dijo, tu cabeza es hermosa, pero sin seso, el famoso. Y luego, es la gran época de Aristófanes, la cantidad de obras que representan comedias de Aristófanes o de su época. Abajo, en concreto, las aves de Aristófanes, podríamos ver actores de todo tipo que saltan y bailan. Y si queremos salir del teatro, y ya con ello concluyo, nos encontramos algunos vasos maravillosos, sobre todo al lado de Tebas, en un santuario llamado el Cabirion, donde se adoraba a los cabiros. El cabiro mayor era interpretado como Dioniso. Se hicieron toda una serie de vasos rituales de carácter más o menos dionisíaco que para nosotros son la antología mayor de la caricatura griega. Me limito a poneros dos imágenes que verdaderamente os podrán mostrar lo curioso que es esto. Desde arriba a la izquierda un ogro que persigue a unos niños que se suben a un árbol. A la derecha el cabiro sentado recibiendo a sus adeptos. Abajo, nada menos que Ulises amenazando a Circe que le quiere dar de comer una pócima y aquí de nuevo a la izquierda Circe intentando dar de comer a Ulises y arriba a la derecha otra vez verdaderamente la pasión que tenían por el tema es maravillosa y la de abajo es verdaderamente total. Ulises montado en dos ánforas se dedica a pescar peces con un tridente mientras que el viento Bóreas sopla por detrás para llevarle por el mar. Nada más. Esto era todo lo que quería contaros. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.